Joder, una puta manada, tío. Una puta manada. Vale. No queríamos empezar el vídeo así. Pero acabáis de ver, me maté a un perro y hay otros cuatro. Cuatro, no uno ni dos. A la mierda. En el combate contra un solo perro ya me había desangrado y contaminado. Ahí os quedo, ahí es nada. Ahora, vamos a spawnear near. Si le das a spawnear cerca... No, tío, aquí no. Si le das a spawnear cerca, apareces arriba. Al final nos hemos integrado en el suelo. Nada, los perros no están por la labor hoy de dejarnos. Si nos hemos dado cuenta de una cosa y no me está gustando, una mierda, es que el hacha no funciona ya para usarla cuerpo a cuerpo. O sea, el hacha puta mierda. Ya lo ha dicho el creador, de hecho, en un post. No utilicéis el hacha para cuerpo a cuerpo. De hecho, ha dicho que evitemos el cuerpo a cuerpo. Y lo más importante, ahora los perros aparecen en cualquier puto lugar y en manadas. O sea, ahora ya no te aparece un perro, no. Ahora te aparece en cuatro o cinco, ya lo habéis visto. Venga, voy a spawnear. Bueno, una novedad interesante ha sido que hemos conseguido un libro de la forja. Y al contrario que en las demás versiones, no lo hemos encontrado en una casa. Lo hemos encontrado... ¡Qué cojones! Se ha bugueado el libro. Venga, lo voy a abrir ya. Ahí está, voy a hacer una forja ya, Anshu. Para poder ir a buscar un poco de hierro. La forja la hemos encontrado en cadáveres. Ahora aparece en cadáveres. Necesito una short iron pipe. Vale. La hemos encontrado en unos cadáveres. La típica horda que aparece de 20 o 30 zombies. Y con el arco. O sea, olvidaos de hachas ni hostias. O sea, eso es... Hay que matarlos por lo menos con un arco mínimo. Si sois ricos y os podéis permitir una ballesta. Que ahora está bastante carillas. Por lo menos para el principio. Pues mejor que mejor. No sé dónde poner la forja, la verdad. Vamos a buscarle un sitio. Bueno, como veis, nos hemos ido al fondo de toda la cueva. Y hemos puesto varias puertas. Varios niveles de protección. Por si nos entran los zombies. Ya sería mala baba también, pero bueno. Así que voy a ir integrando. No, es que está jodido fuera. Y esto funcionará aquí. Bueno, en fin. No quiero saberlo. Bueno, lo dicho. Nos vamos fuera. Como os digo, tenemos varios niveles. Tenemos todo medianamente iluminado. Y de momento no hemos notado que aparezcan zombies dentro. Así que eso está muy bien. Y si aparece alguno, la táctica. Y también creo que lo ha dicho el desarrollador del juego. El que lleva todo el tema principal. El que manda. Vamos, el jefazo. Si vivimos en cuevas. Que procuremos entrar un par de horas antes. De que oscurezca. Si oscurece a la... ¿A qué hora oscurece Ancho? ¿A las 6 o...? Sí, 6 o 7. Bueno, pues. Si va a oscurecer a las 6 o a las 7. Entrar a las... Dos horas antes. 4 o 5. Y bueno. Con algo de tiempo para explorarte la cueva. Y ver que efectivamente no hay ningún zombie alrededor. Así que nada. Ahora nos vamos fuera. Coño. Nos vamos a ir fuera de la cueva. Y vamos a intentar pillar. Que por cierto. Creo que no lo enseñé. Ahora tenemos una pala. Y la vamos a encontrar en herramientas. Una pala de piedra. Que nos va a venir relativamente bien. Solo relativamente. Para coger arcilla. Que es lo que vamos a necesitar ahora. No me jodas. Y ese pintamones. Ah, un conejo, tío. ¡Oh! ¡Hola! ¡Me cago en Dios! ¿Pero qué cojones? Vale, invasión, invasión. No, 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 no. O sea. ¿Tenías algo en la barra de acceso rápido? Eh, no. Porque la mochila hizo... ¡Pum! Parece que... Eso ya lo he notado yo. En anteriores versiones. La mochila que os queda con los objetos que os han quitado. Si queda... Ahí está. La mochila si queda en una superficie no totalmente recta. O sea, si queda así en una superficie deforme. Me voy a morir. El cadáver del perro se ha quedado fusionado con el suelo y no puedo... Bien. Genial. Genial. Lo que os decía. Si... Creo que he perdido la pala. Si la superficie no es totalmente plana y lisa. Si tiene algún tipo de accidente. Digámoslo. Un terreno irregular. Hay muchas probabilidades de que la mochila se destruya sola. Se destruya sola. Y en el otro caso. Porque puede haber pasado dos cosas ahí. No me he fijado bien. Vosotros lo veréis mejor. El perro. Al atacar. Se ha cepillado la mochila. Eso también lo tengo visto. Son dos putadas muy grandes. En fin. Vamos a cortar aquí. Para poder salir a gusto. Y cuando lleguemos a un río. Haremos lo de siempre. Encontrar arcilla. Con la que hacernos un molde. Y luego iremos a coger un poquito de hierro. Un poquito de hierro. Para empezar ya a hacer picos de hierro. Y como última cosa. Os voy a comentar que... Ya he entendido más o menos. Cómo va lo del crafteo de ítems. Lo de los niveles. En realidad ahora. Las hachas de piedra. O las herramientas. No todas. Por cierto. No sé exactamente cuáles sí y cuáles no. Están puestas. Para el nuevo sistema. Algunas. Por usos. O sea. Es por usos. ¿Y cuántos usos tiene una herramienta? Pues va a depender. De vuestro nivel. En la manera en que. Número de usos es igual. A vuestro nivel. Multiplicado por 10. Y más o menos 50. Eso es más en plan. Suerte. Sí. Se han cargado mi mochila. O es esta. No. No. Esta era la tuya. La mía seguro que está arriba. Ahí va. También. He descubierto. Cómo va lo del melee. Si os fijáis. Cuando le metemos una hostia a un zombie. Se queda como medio atontado. Esto es así. Mientras tengamos. ¿Cómo se llama esto? Estamina. Mientras tengamos estamina. Nuestros golpes aturdirán a los zombies. Si no tenemos estamina. Los zombies no se aturden. Así que hay que procurar tener estamina. Cuando vayamos a un combate cuerpo a cuerpo. Si nos cargamos a esa zorra de una vez. Bueno. Lo que os decía del nivel de las armas. Os lo explico ahora en cuanto me cargue. A esta asquerosa. Bueno. Que le den. Si no se va a hacer el vídeo aquí luchando. Y no quiero yo tampoco eso. Como veis. Estamos viendo una que ha crafteado Anshu. Y tenemos. Durability. 33 de 95. Eso es que le quedan 33 usos de 95. Por usos. Se refiere. A golpes. Eran 33 de 95. Ahora son 30. ¿Qué dices? Pues. No. No sé lo que es Durability. Durability. Pero bueno. Es un valor que va bajando cuando lo vais usando. Pues bien. Esto es a lo que me refiero. Si por ejemplo. Tú tienes nivel 10. De base. Puedes conseguir un arma. 10 por 10. 100. De 100 de Durability. Durability. Luego en función de la suerte. Puede ser hasta más 50. O sea. Lo máximo te podría tocar más 150 de Durability. Durabilidad. Y mínimo. O sea. La peor arma que podrías craftear. Es de 50. Es de 50. Sería. 100 menos 50. Entonces. Ese factor suerte. Yo tampoco es que lo vea. Muy bien. A mí no es que me guste mucho. De hecho. Me da bastante asco. Pero bueno. Así también obliga un poco. A sacar más nivel. Se nos ha colado otro perro. Y bueno. Creo que me habéis entendido. Y si no. Pues. Comentad. Y os lo explico mejor. Ahora sí. Vamos a parar aquí el vídeo. Hasta que solucionemos el problema de plagas. Que tenemos en la entrada. Y vayamos a por un poco de arcilla. Vamos a ver. Ya hemos conseguido despejar la entrada. Me he crafteado otra pala. Porque he perdido las mochilas. Lo que os había dicho antes. O me las han jodido los perros. O es el terreno. Al no estar totalmente nivelado. Y. Podría ser. Que esto fuese. Lo que buscamos. Bueno. Ya veis la pala de piedra. Bien. Es cierto que no tengo estamina. Pero. La pala de piedra. Es lo mejor que ha dado el juego. Perfecto. Exacto. Es lo que buscaba. Me voy a llevar. Un par de arcilla. Si es para hoy. Y tal. Ahí está. Con la arcilla. Crafteamos. Lump of clay. Y con lump of clay. Si esto no ha cambiado. Claro. Iron ingot mold. Nos crafteamos. Para poder. Ahí está. Así que ahora solamente nos queda lo de siempre. Buscar. Un bioma con lingotes. En este caso. Creo que lo tenemos bastante cerca. De hecho. Incluso no sé si habrá por aquí. Algún lingote. Pero creo que no. Creo que no. Diez plumas. Nos van a venir. Muy bien esas plumas. No. Parece que por aquí no hay lingotes. Pues nos vamos a acercar. Por cierto. Nos hemos crafteado el arco. Sácalo ahí ancho. Para que se vea el arco. Sí. Aquí está. El arco es una nueva arma. Ahora podéis utilizar huesos. Para craftear flechas. De hecho. El arco. Pues encuentro. Budenbow. Como veis. Con unos cuantos sticks. Y unas fibras. Que ahora ni siquiera hay que convertir la hierba en fibras. Ya. Te da directamente las fibras vegetales. Pero. O nosotros somos muy malos. O el arco es puta. Fijaos este zombie. Para empezar. No tengo puntero. Así que tengo que apuntar a ojo. Tenéis que dar exactamente en la cabeza. Pero es. Bastante difícil darle a un zombie en movimiento. Pero de un crafteo de flecha. Que la veréis aquí. Podéis craftearla con piedra y stick. O con piedra y. Y hueso. Aquí está. Ahora los huesos se utilizan para algo. Tenéis que darles exactamente en la cabeza. Y es bastante difícil. Pero bueno. La ballesta la han encarecido. Mira. Aquí tenemos un onge. Vamos a cargarnos. Unos cuantos. Vamos a ver la resistencia que tiene ahora esto al hacha. Porque como digo. El hacha ahora da puto asco. Así que podemos estar picando aquí. Igual hasta que se acabe. Hasta que se acabe el mundo. Bueno. 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 No está mal. Entre dos. Se pica relativamente rápido. Entonces. Lo de siempre. Ahora que tenemos una forja. Y tenemos. Moldes. Toca. Toca. Nos toca. Coger unos cuantos de estos. Para fundir. Y hacer. Nuestros primeros lingotes. Y con nuestros primeros lingotes. Nuestras primeras herramientas de hierro. Que van a ser de una durabilidad de puta mierda. Gracias al nuevo sistema. De durabilidad. Que como digo. Yo entiendo que funciona así. Pero no en todas las armas. Y os explico. Tal y como os he explicado. No tiene sentido que me haya crafteado un arco. Y que me dé durabilidad 250. No me salen las cuentas. Por eso digo que. O yo lo he entendido mal. O hay armas que aún no tienen. Hay objetos que aún no tienen. No tienen la durabilidad integrada. Bueno y esto que veis. Normalmente. Las vigas deberían estar en terreno. En su propio bioma. Por así decirlo. Pero ahora. Los biomas se integran mejor. Por ejemplo. Antes de terminar. Ese es el bioma destruido este. Que tiene bloques de. Los ladrillos estos. Que podemos descomponer en gravas. De hecho a mí también me va a romper el hacha. Ahí está. Vamos a hacernos otra. Me ha salido una cutre. Me ha salido una cutre. Entre comillas. Sí. Bueno lo que os decía. Que ahora. Como se van integrando. Tarda un poquito en desaparecer. Las cosas que aparecían en ese bioma. Y nos viene bien lo del hierro. Que aparezcan otros biomas más tranquilos. Ya que recordad que. Donde normalmente aparecen las vigas. Hay tendencia a que aparezca mayor número de zombies. Y sobre todo perros. Aunque como habéis visto. Los perros. Ahora aparecen donde les sale de las narices. Y no aparecen solos. Aparecen en manadas. Así que nada. Nosotros nos vamos a quedar por aquí. Pillándonos unas cuantas vigas. Y ya nos vemos en la base. Para fundirlas. Bueno gente. Ya estamos en nuestra casita. Estamos seguros. Hemos reforzado un poquito la entrada. El horno tienes que ver donde está. Porque esto es espectacular. Voy a meterle. El molde. Voy a meterle. La pila de scrap metal. Y ahí tenemos. Más o menos. Ahí anda. Entonces vamos a dejar que se vayan haciendo los lingotes. Y una vez que se hagan. Podremos tener nuestras herramientas. Esto claramente. Cuando tengamos un pico. Adaptaremos un poco. Picaremos un poco de piedra. Que nos va a servir para hacer flechas. De hecho. La piedra. Y adaptaremos un poco. Ahora nos hemos adaptado a la cueva. Pero vamos a empezar a adaptar la cueva. A nosotros. Y tendré que ordenar por aquí un poquillo. Vamos a ver. Una linterna. Hay mucha cosa más espectacular por aquí. Bueno. Las flechas. No sé si lo he comentado. Pero. Un crafteo de flechas para arco. Que están aquí. Arro. Tanto esta. Como esta. Podéis utilizar el hueso. Podéis utilizar palitos. Si no tenéis huesos. Cada crafteo te da cinco flechas. Vale. Pero es jodido darle a un zombie. Eso sí. De una flecha lo matas. Pero solo en la cabeza. Si le das en el cuerpo. Te arruinas. Se te van las flechas en nada. A ver. Tengo. Tres palas. O sea. Tengo tres de hierro. Y vamos a ver las herramientas. La fire axe. Hacha de piedra. Dos. Esto no vamos a necesitar para cultivar. Y parece que el nuevo pico. Han cambiado el crafteo. Yo recuerdo que aquí necesitábamos cuatro. Y ahora solo necesitamos tres. Pero que tres amigo. Bueno. Nos ha tocado un iron pickaxe. De puta basura. De puta basura. Solo por el color. Pero bueno. De hecho vais a ver lo rápido que se gasta. Es. Es muy triste. Pero bueno. Fijaos en la. En la barra de degradación. Como va bajando. Obviamente. Como digo. Cuanto más suba de nivel. Pues mejor. Mejores herramientas crearé. Y estas herramientas. Van a durar más. Como también está el factor suerte. Cuando tengáis una buena herramienta. Simplemente la ponéis. De hecho. Os dice aquí. Para reparar necesitamos metal strips. Lo de siempre vamos. Pero por ejemplo. Esto en naranja. Es. Es bastante bueno. Es bastante buena. O sea. Es una calidad más que esta herramienta. Por ejemplo. Pues yo quiero reparar ahora. Mi pala. Necesito uno de piedra. Fijaos. Este tiene. 165. 165. O sea. Conserváis. Si la reparáis. Conserváis la herramienta. Si os ha tocado una buena herramienta. Yo os recomiendo. Que la vayáis reparando. Y una vez. Ya tengáis. Varios niveles más. Intentéis hacer. Otra herramienta. Y si os sale mejor. Quedaros con esa. Y si no. Conservar la anterior. Así. Ir poco a poco. Ascendiendo. Pero hay que estar bastante atentos. Para no. Dejarse nada atrás. Así que bueno. Tenemos pico. Si acaso. Me voy a hacer. Si acaso. Voy a hacer. Una. Una pala de jardinería. Para poder tener. Nuestros primeros cultivos. Ya tenemos semillas. De todo tipo. Veis. Esto en cambio. Me ha salido bastante buena. Bueno. Lo mismo que esto. No. No me cuadra. No sé si esto. Realmente tiene. O no tiene. No sé si funciona. Realmente. Lo de la durabilidad. Esa. Formulilla. Que nos habían dado. Porque me ha salido. Demasiado buena. Creo yo. Pero bueno. Vamos a dejar aquí. Vamos a hacer unas cuantas herramientas más. Seguramente vayamos a por un poco más de hierro. De hecho. Vamos a aprovechar. Para pillar. Esto creo que es carbón. Ah no. Esto puede ser metal. Ojo. Igual no tenemos ni que ir afuera. Si. Pues nada. Vamos a. A cultivar aquí. Como tengo más nivel que Anxo. Voy a hacerle yo un pico. Toma Anxo. Así vamos más rápidos. Entre dos. Como digo. Y si sois más de dos. Pues perfecto. Esto. Como veis. La cueva. Sirve para esto también. Para conseguir. Acceder a grandes depósitos de minerales. Ojo también con la estamina. La estamina es muy importante. Vamos a darle ahí donde suene metálico. Bien. Voy a descomponer un lingote. No sé si tengo. No tengo. Voy a coger ahí un lingote en un momento. Iron ore. Bueno. Como veis. Estos son más rentables. Aunque lo. Lo que estamos utilizando para hacer lingotes. Vamos a ponerle otro tronco. Para que vaya quemando. Y para hacer metal strips. Necesitaríamos. Convertir el lingote. En forged iron. Forged iron. En short iron pipes. Y los short iron pipes. Tenía más. Sé que no sé exactamente. Ahí estamos. Si yo utilizo metal strips. Bueno. Ya veis lo que. Lo que ha arreglado uno. Le vamos a meter 5. Y luego iremos calculando. Cuántos. Ahora a ver con 10. Iremos calculando. Cuántos metal strips. Necesitamos. Para arreglar una herramienta. Poquito a poco. Por lo general. Siempre salía mejor reparar. Que construir uno nuevo. Sale más barato. Y por ahora también. No me voy a arriesgar. Hasta que haga un buen pico. Pero bueno. Nosotros vamos a seguir entonces. Picando un poco de este hierro. Para tener algo de. De material. Y luego. Ostras. Vale. Eso era grava. Eso era grava. Vale. Bueno. Como veis. El depósito. Es enorme. Así que. Podemos decir. Que nos ha tocado un poco. La lotería. Bueno. Sin embargo. Vamos a dejar el capítulo. Por aquí. Porque se nos está haciendo. Demasiado largo. Nosotros seguiremos. Picando hierro. Y continuaremos. En el próximo episodio. Esperamos. Que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos.